Es un placer estar aquí, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí, sois muy amables. Os presento a dos grandes actores, José Sacristán, María Valverde, la victrueba, y estamos abiertos a vuestras preguntas en todo momento. Si no hay más remedio, paso una palabra a John Juan. Realmente la pregunta no es mía, es de mi colega, entonces va a ir mucho mejor la red de prensa. Muy timida. Timidísima. Bueno, me parece que es una película que el talento es más grande del presupuesto, y ¿te parece que, dado las circunstancias de España, habrá más películas de microbudget? Es una buena pregunta. En este caso no es una película que tenga el tamaño por las circunstancias económicas, es una película que escribí cuando ya se empezaba a hablar de la crisis, pero no tenía una relación, digamos, directa, su envergadura con la crisis, ¿no? Simplemente la película es así, estaba escrita así y había que hacerla así. Creo que ya, en general, el cine, y sobre todo el cine español, vive en una anticipación a esta crisis, porque el cine español creo que entró en crisis en el año 1916. Y entonces, quiere decir que ha vivido siempre en presupuestos muy pequeños, en posibilidades propagandísticas muy pequeñas, es un país que, salvo excepciones, cada año hay una gran cantidad de películas. Y desde la irrupción del vídeo y de las posibilidades de rodar más barato, en España se sigue insistiendo muchísimo en que se hacen muchas películas, y no oigo siempre a gente autorizada decirlo. En realidad, lo que no miden es cuántas de esas películas están hechas por debajo de 100.000 euros o 200.000 euros, que sería el límite. Y creo que en los últimos 10 años, aunque se siguen haciendo en torno a 100 películas, 110, lo que va cambiando es la cantidad de micro películas, o micro budget, como decías, que se van haciendo y cada vez son más. Pero resuelven a una cosa, que es a la necesidad de hacer películas, las escuelas están llenas de gente que quiere hacer cine, y la sociedad y la industria no tiene la envergadura, nunca lo ha conseguido. Mira que España en otras cosas ha conseguido que la sociedad perciba que puede ser un país que fabrique algunas, no sé, en el chorizo, en el embutido, somos una potencia mundial. Pero tengo la sensación de que en el cine siempre, en España, hay que trabajar un poco por debajo de las posibilidades. Con lo cual, ahora que dicen que hemos vivido por encima de las posibilidades, yo siempre digo, bueno, menos el cine, que ha vivido siempre, a las posibilidades reales, según parece. Pero vamos a ver, entonces.